¡Hola chicos! Yo soy Kaoru Raisa y estoy aquí con ustedes para realizar el análisis y decir comentarios de la película Las Locuras de Robinson Crusoe. Punto número uno, tenemos que recordar nuestros criterios y en este caso por tratarse de una película animada, dos de ellos van a cambiar. Vamos a cambiar dirección por animación y actuaciones por personajes. Número uno, el guión. Tengo que decir que este tipo de guión no es malo, es obviamente un guión dirigido a público infantil, es meramente un personaje que ha llegado a una situación difícil y que tiene que ir enfrentando todos estos conflictos uno tras otro, irlos resolviendo hasta lograr, pues, salvarse. Y de ahí nos vamos a los personajes, que van a ser los que le van a ayudar a el principal, por así decirlo, a solucionar todos sus problemas. Aquí es en donde tenemos la creación de personajes carismáticos. Aquí es en donde el público tiene que empezar a tener empatía con estos personajes para que la película sea un éxito. En este caso el protagonista, que es el humano, es un personaje, es el estereotipo de alguien bastante torpe, probablemente alguien muy acertado a su... lo que sea que haya estudiado este hombre, aparentemente es cartógrafo o algo así, pero después resulta que es bastante buen constructor. Al principio no, pero ya después sí, y pues realmente los demás personajes son este... Poco a poco los vas a ir conociendo, unos son muy graciosos, otros son bastante serios, otros son muy tontos, otros son bastante inteligentes, soñadores. Tenemos varios estereotipos ahí que son básicamente para que el público tenga una variedad de personajes con los que te puedas llegar a empatizar. y realmente no son muy profundos, no son muy profundos. Es meramente el estereotipo del personaje gracioso, estereotipo del personaje triste, estereotipo del personaje tal, 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 y así es como nos vamos con esta película. En cuanto a personajes y estereotipos se refiere, los buenos son totalmente buenos, no hay nadie que dentro de ellos sea capaz de engañar a alguien más, porque pues forma parte de los buenos. Y en cuanto a los malos son malos, 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 que son malos solamente por el hecho de que pueden serlo. Y en este caso tengo que decir que mi primera queja y la razón por la que a este punto no le doy la palomita completa es porque los malos son los gatos. Y no tiene que ver con que yo sea amante de los gatos y que me encanten y me fascinen, también me gustan los perros, pero los gatos aquí son malos solamente por ser malos. Hace cuenta que sacaron al personaje de otra película de como perros y gatos y lo pusieron en esta otra y somos malos únicamente porque podemos y queremos vengarnos. Y además les dan este estereotipo de maldad, que por supuesto los malos tienen que estar mal arreglados, desnutridos, flaquitos, mal peinados, y con una mirada así de, no me importa quién seas, voy a acabar contigo. Y entonces, pues no, no, ese tipo de maldad como que ya no funciona. En cuanto a música, tengo que decir que sí tiene un soundtrack en específico, pero no sé si tenga que ver con el aspecto del doblaje, que es algo que sería un punto extra en este caso, pero al momento de incluir la música en algunas secuencias de acción, me pareció demasiado bajita. Me pareció que hay una secuencia en donde están cayendo entre unas rocas y escuchas la música muy, muy, muy de fondo, muy, muy, muy bajita. Creo que si le hubiera subido unos poquitos rayitas a la canción, a la música de fondo, ese momento, esa persecución hubiera tenido por supuesto más peso y hubiera sido capaz de hacer que el espectador se emocionara más. Y en este caso, pues está un poquito cortito ese aspecto. Ya tenemos dos aspectos que ya no están cumpliendo con una película que pudiera ser buena, entonces digamos que está aceptable. Tengo que decir que fuera de las grandes empresas que se encargan de hacer las películas de animación que tienen muchísimos dólares para seguir gastando, en este aspecto, Las locuras de Robinson Crusoe tiene una animación bastante respetable. Me pareció un trabajo bien hecho en ese aspecto. Todos los animalitos se ven muy bien, no les sobra brillo, no les falta, no es como que su pelaje o sus plumas esté muy detallado, pero se ve bastante bien, la verdad. El agua no se ve mal, el fuego también se ve bastante bien. Creo que en cuanto a animación se refiere, la película está muy bien lograda y ahí sí le doy la palomita. El ritmo también es un problema en esta película. Me parece que la historia, al momento de pretender ser tan simple para que sea para niños, se vuelve demasiado lenta. No al punto de Dora la Exploradora, pero por ahí va. Entonces llega el momento en el que dices, o sea, ya que pasé algo. Y no es que no esté pasando nada, simplemente que la película va muy, muy lento, con un guión muy, muy básico y con personajes, pues, bastante sencillos. Entonces, para los adultos obviamente va a resultar ser una película muy pesada, si no es que se van a quedar dormidos. Les soy sincera, se pueden quedar dormidos. Últimamente se busca que las películas infantiles sean tanto como para los papás como para los niños y en este caso no se logra esa parte. Y pues bueno, en cuanto a fotografía se refiere porque también los animadores tienen ese trabajo de diseñar los paisajes. En este caso tenemos una isla, tenemos las rocas, tenemos el mar, tenemos el barco y me parece que es algo bastante bien logrado. Hay momentos en los que dices, ay, mira, qué bonito está esto, ¿verdad? Y pues sí, la verdad es que creo que en fotografía tiene que ver con animación y también le daría un puntito porque se tomaron la molestia de hacerlo bien. Y está padre. Entonces yo creo que esta película de Robinson Crusoe en particular no está mal hecha. Creo que es bastante sencilla y va al público al que va. La película infantil está muy bien enfocada en ese sentido. El único problema que siento que tiene es que está retrasada como 20 años. Esta película hubiera funcionado bastante bien en los años 90. Estamos diciendo que ya tenemos un rango de 15 a 20 años de diferencia con las animaciones que están haciendo y películas que están haciendo para niños el día de hoy. Se está buscando que no solamente sean entretenidas para los niños, también para los adultos, que tengan historias más complejas, que los personajes no solo sean carismáticos, sino que tengan trasfondos. Y en ese sentido, la película es bastante básica y pues no es que sea absolutamente mala. Es decente. Es... pues no palomea. Seguramente a tus hijos les va a encantar. Tiene remates cómicos muy, muy padres. Tiene momentos en los que sí te puedes reír bastante tú también como adulto. Los niños seguramente se van a reír muchísimo. Pero pues es una película aceptable. No pasa de ese rango. A mi parecer. Yo soy Kaoru Raisa. Sigo con ustedes haciendo estos videos. Si les gustó, compartan, den like. Y por supuesto, dejen sus comentarios. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau! 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 ¡Chau!